Los objetivos que conseguiremos en esta lección son uno, escucharemos una conversación y seremos capaces de elegir el tema de ésta. Por otro lado, escucharemos una conversación o leeremos un texto y elegiremos la respuesta similar al contenido de éstos. También leeremos un texto y seremos capaces de enumerar las oraciones en el orden correcto. Y por último, leeremos un texto y seremos capaces de elegir el lugar donde introducir una oración. 17. 수미 씨, 내일 출장 가지요? Acabamos de escuchar el contenido del audio y ahora vamos a resolver el ejercicio 57. Aquí tenemos que elegir el contenido, la respuesta similar al contenido de la conversación. Tenemos que elegir la respuesta similar al contenido de la conversación. Y lo que vamos a hacer ahora, como siempre, va a ser primero analizar el contenido de la conversación. Tenemos a un hombre y a una mujer, el hombre dice, 수미 씨, 내일 출장 가지요? 잘 다녀오세요. 수미, mañana te vas de viaje de negocios, ¿verdad? Cuídate. Vamos a ver, aquí la está llamando, 수미, 내일, mañana, 출장 가지요? 출장 가다. 출장 es un viaje de negocios. Y, por tanto, pues, mañana te vas de viaje de negocios, ¿verdad? 잘 다녀오세요. Esto literalmente es, ve bien y regresa bien. Ve y regresa bien. En otras palabras, ¿cómo lo diríamos nosotros? Cuídate. La mujer contesta, 아침에는 회사에 올 거예요. 저녁에 출바래요. Por la mañana vendré a la empresa. Salgo por la noche. 아침에는 es por la mañana, 회사 es la empresa. 회사에 올 거예요. Significa, por la mañana vendré a la empresa. 저녁에 출바래요. salgo por la noche, por la tarde. El hombre dice, 아, 그래요, en serio, 그럼, 내일 봐요. Entonces, nos vemos mañana. 아, 그래요 es como, en serio, 그럼, entonces, 내일 봐요. Nos vemos mañana. Muy bien. Aquí tenemos el contenido de la conversación. Entonces, vemos que el hombre pregunta a la mujer, que se llama Sumi, le pregunta, mañana te vas de viaje de negocios, ¿verdad? Y le desea que tenga un buen viaje. A lo que la mujer responde, mañana vengo a la empresa por la mañana. Significando un poco como que nos vamos a ver mañana, no te tienes por qué despedir ahora de mí. Entonces, le dice, mañana vengo a la empresa por la mañana. Salgo por la tarde o por la noche. 정혁 en coreano sería lo que para nosotros es las seis, las seis de la tarde. Después de las seis de la tarde ya se suelen referir a 정혁. Y por eso mismo, ¿no? Porque mañana va a venir la mujer a la empresa, el hombre le responde finalmente diciendo, entonces, nos vemos mañana. Muy bien. Con este contenido en mente tenemos que encontrar la respuesta similar. La opción número uno nos dice, nam ja nen, chul jang el kam nida. El hombre se va de viaje de negocios. Nam ja nen es el hombre, chul jang el kam nida, es se va de viaje de negocios. Bueno, comenzamos con una opción que sería incorrecta, ¿verdad? Porque, ¿quién se va de viaje de negocios? La mujer. El hombre, de hecho, es quien le pregunta a la mujer, mañana te vas de viaje de negocios, ¿verdad? Esta opción sería incorrecta porque quien se va de viaje de negocios es la mujer. Veamos la opción número dos. Yo ja nen, achime chul bal ham nida. La mujer sale por la mañana. Yo ja nen es la mujer, achime por la mañana chul bal ham nida. Sale por la mañana. Esto también es incorrecto porque nos está diciendo que ella sale por la tarde o por la noche. Y por la mañana ella va a ir a la empresa. Veamos las dos opciones que nos quedan. Yo ja nen, neil chul jang el kam nida. La mujer no va mañana a la empresa. Yo ja nen es la mujer, neil, mañana. Chul jang el kam nida. No va a la empresa mañana. De nuevo, incorrecto, ¿verdad? Porque dice que va a ir por la mañana. Veamos la última opción. Nam ja nen, neil, yo ja ril, man nal gom nida. El hombre va a ver mañana a la mujer. Nam ja nen es el hombre, neil, mañana. Yo ja ril, man nal gom nida. Va a verse con la mujer. Esto es correcto, ¿verdad? De hecho, ¿cómo se despide el hombre? Le se despide diciendo Entonces nos vemos mañana. Nos vemos mañana. ¿Por qué? Porque la mujer va a ir a la empresa por la mañana. Se van a ver. Ambos se van a ver. Por tanto, vemos que la respuesta correcta a este ejercicio es la opción número cuatro. El hombre va a ver mañana a la mujer. 18. ¿Qué es lo? Baro de despide. O시면 됩니다. Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a resolver el ejercicio. 18. Primero de todo, lo que vamos a hacer va a ser, como siempre, analizar el contenido de esta conversación. Tenemos a una mujer que dice A lo que el hombre responde No, no hay pan de molde, se agotó todo y lo estoy preparando ahora de nuevo. Por tanto, vemos que es No, se agotó todo porque se vendió. Es decir, lo hemos vendido todo. Lo estamos preparando de nuevo porque lo vendimos todo. En otras palabras, se agotó y por eso lo estamos haciendo ahora de nuevo. La mujer responde ¿Cuándo me paso entonces? ¿Cuándo? ¿Sobre qué hora puedo pasarme? ¿A qué hora está bien que me pase? ¿Cuándo me paso entonces? El hombre responde Bien, esta es la conversación que hemos tenido. Tenemos que elegir la respuesta similar al contenido del texto. Vamos a hablar un poco de este contenido. Tenemos a una mujer. Suponemos que esta conversación se está produciendo en una panadería. La mujer pregunta si hay pan de molde y el hombre dice que ya han vendido todo, está agotado y que lo están preparando ahora, que están elaborando o haciendo más. A lo que la mujer responde Entonces, ¿cuándo me paso? ¿Cuándo vengo para comprarlo? Ahora mismo, en esta situación, no ha podido comprarlo todavía. Lo está encargando. Y dice el hombre, pues pásate sobre las tres. Vamos a ver entonces qué opciones nos dan. La opción número uno dice Esta opción es correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que el hombre le dice, está agotado, lo hemos vendido todo y ahora lo estamos haciendo de nuevo. Y le da una hora, que son las tres, para que se pueda pasar a comprarlo. Por tanto, en esta vez, en esta primera vez que la mujer ha ido a la panadería, no ha podido comprar el pan de molde. Es decir, la opción número uno es una opción correcta. Sin embargo, como siempre, vamos a ver el resto de opciones. La opción dos dice Continuamos con la opción número tres. La mujer vino a este lugar a las tres. Vamos a ver cada parte. Esto también es incorrecto, ¿verdad? Porque la mujer le pregunta, vale, el pan está agotado, lo están haciendo ahora de nuevo, entonces, ¿cuándo me paso? Y el hombre le dice, pásate sobre las tres. Es decir, un futuro, ¿verdad? Aquí está escrito en pasado, como si la hora en la que se pasó la mujer a este lugar, a la panadería, fuesen las tres. Esto es incorrecto. Y la opción número cuatro dice También esto es incorrecto porque el hombre está trabajando en la panadería. Por tanto, podemos concluir que la opción correcta, Es decir, la opción que se asemeja al contenido de esta conversación es la opción número uno. La mujer no pudo comprar pan de molde. Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a analizar el contenido de la conversación. Tenemos a un hombre y una mujer, el hombre dice Sumi, la boda de Mion es a las siete, ¿verdad? Deberíamos ir ya. La está llamando Sumi y luego continúa diciendo La boda, la ceremonia de boda de Mion es a las siete, ¿verdad? Está confirmando la hora con ella. Y continúa diciendo Tenemos que irnos ya, o deberíamos irnos ya. A lo que Sumi responde Sí, pero ¿cómo vamos? Vamos en coche Sí, pero Nosotros Porque suponemos que van juntos, ¿no? ¿Uri, ¿otó que calcayo? ¿Cómo vamos? ¿Char el 가지고 calcayo? ¿Char el 가지고? ¿Vamos en coche? ¿Llevamos el coche? El hombre responde Es un sitio complicado ¿Qué tal si vamos en metro? Vamos a ver cada parte Es ese lugar Bokchapada significa complicado Pero también puede significar Sobre todo en este caso Que hay mucho tráfico Es como hay mucho tráfico Hay muchos coches Es un lugar, por tanto, algo complicado Para ir Por eso En metro ¿Qué tal si vamos en metro? La mujer responde Creo Vale, sí Sí, puede que haya tasco Así que mejor vamos en metro Significa Haber un atasco Y ¿Cómo puede haber un atasco? Vamos en metro Muy bien Aquí tenemos el contenido de la conversación Tenemos que elegir la respuesta similar al contenido de este audio Y vamos a repasar un poco de qué es lo que nos han hablado Van a ir a la boda Van a ir juntos La boda comienza a las siete Entonces, como ya se acerca la hora El hombre le dice Nos vamos ya, ¿no? La mujer pregunta Vale, pero ¿cómo vamos? ¿Vamos en coche? A lo que el hombre responde No En coche no Porque es un lugar algo complicado Es decir, a eso le ha haber mucho atasco Entonces, mejor vamos en metro ¿Qué te parece? Y Pues la mujer está de acuerdo Muy bien Vamos a ver qué opciones nos dan Y vamos a elegir la opción correcta La opción número uno dice Namja nen Honja El hombre va a ir solo a la boda Namja nen Es el hombre Honja Es solo Va a ir a la boda solo Aquí esto ya lo descartamos Porque están hablando en todo momento, ¿no? De uri Es como nosotros Él Y sumi Por tanto, no va a ir solo Descartada la opción uno Opción dos La mujer va a verse con el hombre a las siete Esto también es incorrecto Porque a las siete es la boda ¿Ok? Ellos, de hecho, ya están hablando O sea, ya se han visto Ya están el uno frente al otro Y van a ir juntos Esta opción, por tanto, también la descartamos Continuamos Yo zanen Chia chon lo Kyoron sik jang Y kalkomida La mujer va a ir al salón de bodas en metro Yo zanen es la mujer Chia chon lo Chia chon lo es en metro Kyoron sik jang Es la sala El salón de bodas Kalkomida Va a ir al salón de bodas en metro Tendremos que ver la opción número cuatro Para poder determinar cuál es En cuál encaja a la perfección Pero esta puede ser una respuesta correcta Porque ambos van a ir en metro Y aquí, al contrario de la opción número uno No aparece honja O sea, no aparece como que ella va a ir sola Solamente nos está diciendo que va a ir al salón de bodas en metro Por tanto, podemos tomarla como opción correcta Pero vamos a ver la opción número cuatro Que dice Nam zanen Kyoron sik jang Chiar el kajigo kalkomida El hombre va a ir al salón de bodas en coche Nam zanen es el hombre Kyoron sik jang A la boda Chiar el kajigo kalkomida Va a llevar el coche a la boda Esto también lo descartamos completamente Porque el hombre le dice a la mujer Le propone desde el primer momento ir en metro Por tanto, podemos decir que La respuesta que se asemeja a el contenido de esta conversación Es la opción número tres La mujer va a ir al salón de bodas en metro Por supuesto, el hombre también va a ir con ella Pero aquí no nos está diciendo que va a ir sola Por tanto, de todas las opciones que nos han ofrecido Es la que más se asemeja al contenido del texto 20번 20번 손님, 식사 맛있게 하셨어요? 네, 맛있었어요 얼마예요? 2만 원입니다 인터넷으로 예약을 하셔서 5,000 원 할인되었습니다 Acabamos de escuchar el audio Y ahora vamos a Primero de todo analizar el contenido de la conversación Tenemos a un hombre y a una mujer La mujer dice Sognim, 식사 맛있게 하셨어요? ¿Ha comido bien? Sognim es el cliente Cliente 식사 맛있게 하셨어요? ¿Ha tenido una comida deliciosa? En otras palabras ¿Ha comido bien? El hombre dice 네, 맛있었어요 Sí, estaba rico 얼마예요? ¿Cuánto es? Dice 20,000 원입니다 Son 20,000 원es 인터넷으로 예약을 하셔서 5,000 원 할인되었습니다 20,000 원 Se le han descontado 5,000 원 Porque hizo la reserva Por internet 인터넷으로 Por internet 예약을 하셔서 Al hacer la reserva Por internet O como hizo la reserva Por internet 오천원 Es 5,000 원 Har인 되었습니다 Han sido rebajados 5,000 원 Har인 Es una rebaja Har인 되다 Es ser rebajado O en este caso También podemos decir Que se le han descontado 5,000 원 ¿Por qué? Porque hizo la reserva Por internet Y el hombre dice 네, 이 카드로 Que 산 해주세요 Si, pago con esta tarjeta Por favor Si, 네 Y 카드로 Con esta tarjeta Que 산 해주세요 Por favor Quiero pagar con esta tarjeta O como aparece aquí Si, pago con la tarjeta Con esta tarjeta Por favor Esta es la conversación Vemos que Es un hombre y una mujer Suponemos que están en un restaurante El hombre es el cliente Y acaba de comer Ha finalizado su comida Va a pagar Y que es lo que le dice la mujer Le dice Como usted ha hecho la reserva Por internet Vamos a descontarle Va a tener una rebaja De 5,000 won Si Y el hombre pues Tan contento Seguro que lo acepta No Y pues le ofrece la tarjeta Para pagar Tenemos que elegir La respuesta similar Al contenido del texto Vamos a ver Las diferentes Cuatro opciones La opción uno Dice El hombre no tiene ahora tarjeta El hombre no tiene ahora tarjeta El hombre no tiene ahora tarjeta No tiene ahora tarjeta Bueno, lo descartamos Ya nos dice que Tiene ahí su tarjeta Dice Pago con esta tarjeta Por tanto Tiene tarjeta Descartamos la opción número uno Opción dos El hombre hizo la reserva Por internet Esto es correcto, ¿verdad? Porque aquí la mujer dice Como usted ha hecho la reserva Por internet Le descontamos 5,000 wones Por tanto La opción dos Es la respuesta correcta Es la opción El contenido similar A la conversación Que acabamos de escuchar Aún así Veamos el resto de opciones Opción tres Es la primera vez Que la mujer viene A este restaurante Es la primera vez Ha venido a este restaurante Por primera vez Descartamos por completo Esta opción La mujer trabaja En ese restaurante De hecho Le dice al cliente Le dice Ha tenido una buena comida Ha disfrutado de la comida Por tanto La opción tres Descartada completamente Y veamos la opción cuatro Que dice Yo janen Namja wa kachi Shiksarelesimida La mujer comió Con el hombre Yo janen Es la mujer Namja wa kachi Con el hombre Shiksarelesimida Comió Comió Con el hombre También lo descartamos Porque ya Hemos dejado muy claro También lo hemos visto En la conversación Que es una relación Dueño Cliente O trabajador Del restaurante Y cliente No han comido juntos Y por tanto Podemos decir Que la respuesta correcta Es decir La respuesta similar Al contenido De esta conversación Es la opción Número dos El hombre hizo La reserva por internet 21번 Minsoo 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 Acabamos de escuchar el audio. Primero de todo, lo que vamos a hacer, antes de nada, es analizar cada parte de esta conversación. Tenemos a una mujer y a un hombre. La mujer dice así, Min-su, ¿has encontrado un lugar para trabajar por horas? Está llamando, es un trabajo por horas y es un lugar donde trabajar por horas. ¿Lo has encontrado? Puede significar tanto buscar como encontrar. Tenemos que mirar el contexto. En este caso, en caja más, pues, Min-su, ¿has encontrado un lugar para trabajar por horas? Min-su contesta así, No, todavía no lo he encontrado. No, no, todavía no lo he podido encontrar. La mujer dice, En el museo donde trabajo, están buscando a alguien. ¿Te interesa? Vamos a ver. Es decir, en el museo donde trabajo, están buscando a una persona que trabaje por horas. ¿Te interesa? El hombre dice, Ban-mul-guan-arbeite-nen, an-e-ban-en-de, han-bon-he-boko-sip-ne-o. Nunca he trabajado por horas en un museo, pero me gustaría probarlo una vez. Vamos a ver. Ban-mul-guan-arbeite-nen, an-e-ban-en-de, han-bon-he-boko-sip-ne-o. An-e-ban-en-de, no lo he hecho, nunca he trabajado por horas en un museo, pero, han-bon-he-boko-sip-ne-o, me gustaría probarlo una vez. Aquí tenemos la conversación. Vemos que, quizás, probablemente sean amigos, ¿no? La mujer le pregunta, ¿has encontrado ya un lugar donde trabajar por horas? El hombre le dice que no, que todavía no ha encontrado nada. Y la mujer le ofrece trabajar en el museo donde ella trabaja. A lo que el hombre, pues, acepta contento, ¿no? Porque dice que, pues, él nunca ha trabajado por horas en un museo, pero le gustaría probar una vez. Vamos a ver, entonces, con este contenido que tenemos en mente, cuál de las cuatro opciones es la opción similar al contenido de este audio. Veamos cada una de las opciones. La opción número uno dice Yo-ja-nen, nam-ja-wa, kat-ten-il-ham-ni-da. Y la mujer realiza el mismo trabajo que el hombre. Yo-ja-nen es la mujer, nam-ja-wa, kat-ten-il. Realiza o hace el mismo trabajo que el hombre. Esta opción podemos descartarla, ¿no? Porque a pesar de que el hombre acepta, todavía no ha comenzado a trabajar. Por tanto, descartamos esta opción. Veamos la opción número dos. Dice Yo-ja-nen, bang-mul-guan-eso, ir-ha-go-iss-mida. La mujer trabaja en un museo. Yo-ja-nen es la mujer, bang-mul-guan-eso, en un museo, ir-ha-go-iss-mida. Trabaja en un museo. Esto es correcto, ¿verdad? Dice Jä-ga-il-ha-nen, bang-mul-guan-eso, en el museo donde yo trabajo. La mujer trabaja en un museo. Por tanto, esta opción, la opción dos, es una opción correcta. Pero como siempre, veamos también el resto de opciones. La opción tres dice Nam-ja-nen, bang-mul-guan-eso, ir-ha-go-iss-mida. El hombre ha trabajado en un museo. Nam-ja-nen es el hombre, bang-mul-guan-eso, en un museo, ir-ha-go-iss-mida. O sea, ha trabajado en un museo. Esto es incorrecto porque dice que no ha trabajado en un museo por horas, nunca. Descartado. Y la opción cuatro dice Nam-ja-nen, ar-u-ba-it-ru-l-an-ario-go-ham-ni-da. El hombre no quiere trabajar por horas. Nam-ja-nen es el hombre, ar-u-ba-it-ru, es el trabajo por horas, an-ario-go-ham-ni-da. No quiere, no le interesa trabajar por horas. También lo descartamos porque aquí nos está diciendo que le gustaría probar. En conclusión, la respuesta similar al contenido de esta conversación es la opción dos. La mujer trabaja en un museo. Aquí tenemos tres expresiones. La primera de ellas es 다 valida, venderse todo. La segunda expresión es 언제쯤 오면 돼요? Cuando está bien que venga. Y la opción número tres, 어떻게 갈까요? ¿Cómo vamos? A partir de ahora comenzamos con los ejercicios de comprensión lectora. Tenemos el ejercicio 65 y 66. Vamos a tener que responder a diferentes preguntas, pero primero de todo vamos a analizar cada oración de este texto. Dice así. Orum umryo-nin yorum-chol-in-gi-menu-imida. Las bebidas frías son el menú de moda del verano. Orum es hielo. Orum umryo son bebidas con hielo. Yorum-chol es la estación veraniega del verano. In-gi-menu es un menú con fama, un menú de moda. En conclusión, las bebidas frías, que es lo que serían las bebidas con hielo, las bebidas frías son el menú de moda del verano. Pero cuando el hielo se derrite y se vuelve agua, desaparece el sabor de la bebida. Pero cuando se derrite el hielo y se convierte en agua, umryo-e-mashi-obsu-jimida. Desaparece el sabor de la bebida. Continúa diciendo. Por eso, cuando se hace una bebida fría, es bueno usar hielos que se derritan despacio. Por eso, cuando haces bebidas frías, bebidas con hielo, es bueno usar hielos o introducir hielos que se derritan despacio. Continúa diciendo. Dice, Vamos a ver, esta frase es muy larga, también parece muy importante. Vamos a analizarla. Son los hielos grandes. Es decir, los hielos grandes se derriten más despacio que los hielos pequeños. Y luego dice, Los hielos que se han congelado por mucho tiempo se derriten más despacio que los hielos que se han congelado poco tiempo. Esto va a ser algo importante. Y concluye así, dice, Si añades estos hielos, puedes disfrutar más tiempo del sabor original de la bebida. Bien, irón son este tipo, este tipo de qué, este tipo de hielo. Irón, orón, este tipo de hielo. Si introduces este tipo de hielo, no sabemos el qué. Y luego dice, y luego dice, puedes disfrutar más tiempo de, de qué, De el primer sabor de la bebida. Es decir, del sabor original de la bebida. Bien, tenemos este texto. Vamos a resumirlo. En este texto nos está diciendo que las bebidas frías es el menú de moda del verano, ¿verdad? Luego nos dice que cuando los hielos se derriten, ¿qué es lo que sucede? Que el sabor de la bebida cambia y nos está diciendo que cuando se crean bebidas frías, es decir, bebidas con hielos, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es elegir hielos que se derriten más despacio. ¿Cómo hacen esto? Dicen que los hielos grandes se derriten más despacio que los hielos pequeños, ¿verdad? Y también nos dicen que los hielos que han tardado, han estado más tiempo congelándose, se derriten más despacio que los hielos que se han congelado durante poco tiempo. Y si introducimos este tipo de hielo, es decir, hielos más grandes o hielos que se han congelado durante más tiempo, puedes disfrutar más tiempo del sabor de la bebida, del sabor original de la bebida. Veamos qué podemos introducir aquí, con todo lo que acabamos de analizar en mente. Tenemos tres opciones. La primera es, uno, ma shi jiman. La bebo, nos referimos en todo momento a la bebida, ¿no? La bebo, pero... Opción dos, ma shi ryo go, para beberla. Opción tres, ma shi ghi temune, porque la bebes. Y opción cuatro, ma shi nen tonane, mientras la bebes. En este caso, según acabamos de analizar cómo fluye este texto, la opción correcta sería la opción número cuatro. Nos está diciendo cómo poder disfrutar más tiempo del sabor de la bebida, cómo para ello utilizan hielos que se derriten más despacio. Entre ellos utilizan hielos grandes, hielos que han sido congelados durante más tiempo. ¿Para qué? Porque si introduces estos hielos, mientras bebes la bebida, puedes disfrutar más tiempo del sabor original de esta. Por tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es la opción número cuatro. Continuamos. Ahora tenemos que seleccionar la respuesta similar al contenido del texto. Tenemos cuatro opciones. La primera opción es... Ore, olin, ormi, topalli, noxumida. Los hielos que se han congelado mucho tiempo se derriten más rápido. Bien, aquí tenemos ore, olin, ormi. Son los hielos que se han congelado más tiempo. Tenemos topalli, noxumida. Se derriten más rápido. Muy bien. Esta opción, tenemos que elegir la opción similar. Y vemos que esta opción es incorrecta, ¿verdad? Porque nos está diciendo que se derriten más despacio. Cuanto más tiempo se ha congelado el hielo, se derrite más despacio. Por tanto, esta opción sería incorrecta. Esta opción sería incorrecta. Veamos la opción número dos. Los hielos pequeños se derriten más rápido que los hielos grandes. Esta opción es correcta, ¿verdad? Los hielos pequeños se derriten más rápido que los hielos grandes. En otras palabras, los hielos grandes se derriten más despacio que los hielos pequeños. Continuamos con la siguiente opción, la opción número tres. Si añades un hielo grande a la bebida, su sabor cambia al instante. Esto es incorrecto porque aquí nos han dicho que cuando introducimos un hielo grande o un hielo que ha sido congelado durante más tiempo, podemos disfrutar del sabor original de la bebida durante más tiempo. Por tanto, esto sería incorrecto. Y la opción número cuatro. Cuando añades un hielo pequeño, el sabor de la bebida cambia despacio. Bien, vamos a ver. Es el sabor de la bebida, es un hielo pequeño. Cuando introduces un hielo pequeño, el sabor de la bebida, cambia despacio. Eso también es incorrecto porque nos han dicho en todo momento que cuando introduces un hielo pequeño, el sabor de la bebida cambia más rápido. Por tanto, podemos decir que la respuesta correcta a esta pregunta es la opción número dos. Los hielos pequeños se derriten más rápido que los hielos grandes. Ahora vamos a empezar con el ejercicio 67-68. Vamos a responder a diferentes preguntas. Antes de ello, analicemos en profundidad el contenido de este texto. Dice así. Te풍 son los tifones 보통, normalmente. En otras palabras, normalmente surgen muchos tifones entre julio y septiembre. Continúa diciendo Estos tifones tienen un nombre y algunos de ellos tienen nombres en coreano. Estos tifones también hay nombres en coreano. Es decir, estos tifones tienen nombres y algunos de ellos tienen nombres en coreano. Continúa diciendo El nombre de los tifones lo ponen los catorce países por donde pasan los tifones. Te풍의 이름 El nombre de los tifones Te풍이 지나가는 곳에 있는 14 나라 Eso Lo ponen El nombre de los tifones lo ponen Los catorce Catorce países Por los que pasa el tifón Y continúa diciendo 한국도 2000년부터 Te풍의 이름 No sabemos qué Corea del sur No sabemos el qué Nombres para los tifones desde el año 2000 한국도 Corea también 2000년부터 Desde el año 2000 Te풍의 이름 El nombre de los tifones Y no sabemos el qué Tendremos que introducir algo en ese paréntesis. Ahora mismo no lo sabemos. Y la última frase dice 한국어로 한국어로 이름을 만들 때는 다른 나라 사람들도 발음하기 쉬운 단어를 고릅니다. Cuando Corea pone nombre a un tifón cuando Corea pone el nombre eligen una palabra fácil de pronunciar para las personas de otros países. Entonces veamos porque aquí nos dice que cuando el el nombre está puesto en coreano es decir cuando Corea pone el nombre o cuando el nombre se pone en coreano 다른 나라 otras personas de otros países par음하기 쉬운 단어를 고릅니다 eligen palabras palabras par음하기 쉬운 fáciles de pronunciar. En conclusión vamos a ver de qué trata este texto de tifones ¿verdad? Nos está diciendo primero de todo que cuando pasan los tifones los tifones suelen ocurrir desde julio hasta septiembre y nos están hablando del nombre de los tifones Corea también pone nombre a los tifones este nombre el nombre cada tifón tiene un nombre y este nombre ¿cómo surge? Pues este nombre lo ponen alguno de los catorce países por donde pasa el tifón y nos informa de que Corea también pues comenzó a crear ¿no? a poner el nombre suponemos porque aquí hay un paréntesis pero suponemos ¿no? como que Corea comenzó a poner el nombre de los tifones sobre el año 2000 y que cuando el nombre que se le pone es coreano es decir lo han puesto ese nombre desde Corea utilizan palabras que sean fáciles de pronunciar también para la gente de otros países con esto en mente lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la opción más correcta la opción que encaje para introducir en este paréntesis tenemos cuatro opciones diferentes la primera es pururyo gohamnida intenta llamar la dos es uonago isumnida desea la opción tres pakugiro isumnida decidieron cambiar y cuatro mandelgi si ya que esumida comenzó a crear bien como ya hemos resumido durante todo el ejercicio podemos ver que la opción que encaja mejor es comenzó a crear vemos que nos está hablando primero una introducción de los tifones de cuando vienen y nos está hablando luego de el nombre de los tifones que se pone lo ponen los 14 países por donde pasan el tifón y aquí nos está hablando que en Corea también comenzó a poner nombre a los tifones a partir del año 2000 y encaja a la perfección ¿por qué? porque luego nos da una explicación acerca de eso comenzó a crear a poner nombres a los tifones a partir del año 2000 y cuidado porque cuando ellos ponen los nombres utilizan palabras que sean fáciles de pronunciar para las personas de otros países por tanto podemos concluir que la opción más adecuada para introducir en este paréntesis sería la opción número 4 comenzó a crear continuamos ahora tenemos que seleccionar la respuesta similar al contenido del texto tenemos cuatro opciones y con el contenido que ya hemos analizado en mente vamos a ver cada una de ellas dice así la opción número 1 te pongan los tifones suelen surgir en otoño y en primavera bueno vamos a ver te pongan son los tifones normalmente esto estaría incorrecto es en invierno los tifones surgen en primavera y en invierno pues aquí nos dicen que los tifones normalmente surgen desde julio hasta septiembre por tanto no podemos decir que surjan desde en invierno y en primavera ok esta opción por tanto la descartaríamos veamos la siguiente opción la opción número 2 dice esta opción podemos descartarla o dejarla en interrogativa porque en ningún momento en el texto se ha hecho referencia a eso así que vamos a valorar el resto de opciones para llegar a una conclusión vamos a ver la opción número 3 dice así te ponga el nombre del tifón lo elaboran lo crean en los 14 países muy bien esta opción es correcta ¿verdad? porque aquí nos está diciendo que el nombre de los tifones ¿quién lo pone? los 14 países por donde pasa el tifón por tanto esta opción es la opción correcta sin embargo vamos a ver la última opción la opción número 4 dice así te ponga el nombre de los tifones no es fácil de pronunciar te ponga el nombre coreano de los tifones es la pronunciación no es fácil de pronunciar el nombre coreano de los tifones ¿qué podemos decir a esto? pues decimos que esto es incorrecto ¿verdad? porque nos dice que cuando Corea es quien pone el nombre a ese tifón eligen palabras que son fáciles de pronunciar por tanto la respuesta que se asemeja al contenido de este texto es la opción número 3 ponen el nombre a los tifones en los 14 países cambiamos de texto vamos a tener que responder a diferentes preguntas pero primero de todo vamos a analizar el contenido dice así ¿qué tal es hace unos meses es decir hace unos meses vi a un perro pequeño y delgado temblando frente a mi casa y continúa y continúa ese perro me dio mucha pena se refiere a yo a mí ese perro es mucho muchísimo ¿pulsangada qué significa? es algo que da pena que te da lástima en conclusión ese perro me dio mucha pena continúa diciendo vamos a analizar esta frase dice y ¿qué más hizo? continúa diciendo empecé a buscar al dueño desde ese día pero todavía no ha aparecido estoy buscando al dueño pero pero todavía el dueño todavía no ha aparecido y continúa diciendo y ahora es mi buen amigo y finaliza diciendo no quiero separarme del perro no quiero separarme de él bien aquí tenemos el texto tenemos que seleccionar la palabra más adecuada que introducir aquí y antes de eso vamos a resumir de lo que trata todo este texto nos dice que hace unos meses se encontró un perro muy delgado y pequeño que estaba temblando enfrente de su casa cuando vio este perro el dueño el hombre sintió mucha pena por él y por eso lo llevó a su casa le dio de comer y también le dio un lugar donde dormir y a partir de ese momento es decir desde el momento en que encontró a ese perro y lo trajo a su casa está buscando al dueño pero todavía ese dueño no ha aparecido este perro ahora tenemos la diferente la opción que tendremos que elegir y dice se ha convertido en un buen amigo mío vamos a ver ahora las cuatro opciones que nos ofrecen la opción número uno es duerme mucho la opción número dos la opción número tres es ha crecido y está sano y la opción número cuatro es sigue temblando por tanto hemos visto que le ha dado de comer le ha llevado a su casa le ha dado de comer le ha dado un lugar donde dormir el dueño no aparece pero nos está diciendo que este perro antes veíamos que era pequeño y delgado ¿verdad? estaba temblando por tanto vamos a ver si encontramos algo que se oponga a esto porque dice yye es como ya este perro ya ha crecido y está sano y se ha convertido en un buen amigo y no quiero separarme de él la opción correcta sería la opción número tres la opción número uno o la opción número cuatro estarían fuera de contexto y la opción número dos tampoco encajaría porque nos ha dicho aquí que el dueño todavía no ha aparecido y concluye diciendo que no se quiere alejar de él por tanto podemos concluir que la opción correcta en este ejercicio para introducir aquí en este paréntesis sería la opción número tres ha crecido y está sano continuamos ahora tenemos que seleccionar la respuesta similar al contenido del texto como ya lo tenemos muy en mente el contenido vamos a ver cada una de estas opciones y elijamos la opción que se asemeje más la opción número uno dice esto sería incorrecto ¿verdad? porque dice que ese dueño todavía no ha aparecido por tanto no se ha visto con él veamos la opción número dos dice perdí a este perro este perro he perdido o perdí a este perro esta opción creo que también podemos descartarla porque él es quien encuentra al perro pequeño delgado temblando y le da un hogar continuemos la opción número tres dice 저는 이 강아지를 키우는 것이 싫습니다 no quiero cuidar a este perro 저는 es yo 이 강아지 a este perro 키우는 것이 키우다 es cuidar cuidar a este perro y dice que 싫습니다 es decir no quiero cuidar a este perro esta opción también podemos descartarla ¿verdad? porque concluye diciendo que no se quiere separar de él así que vamos a ver la opción número cuatro dice 저는 길에서 데려온 강아지를 키우고 있습니다 estoy cuidando a un perro que me encontré en la calle 저는 es yo 길에서 데려온 강아지 es un perro que traje de la calle 키우고 있습니다 estoy cuidando a un perro que me encontré en la calle o que traje de la calle esta opción sería la opción correcta ¿verdad? nos dijo cómo se encontró con ese perro en frente de su casa por tanto podemos concluir que la opción correcta para este ejercicio la opción que se asemeja con el contenido del texto es la opción número cuatro estoy cuidando a un perro que me encontré en la calle tenemos las expresiones veamos cada una de ellas la primera dice no puedes disfrutarlo mucho tiempo la opción la expresión siguiente es es fácil de pronunciar y la última expresión no me quiero separar acabamos de terminar la lección y ahora os voy a dar unos cuantos consejos que podéis tener en cuenta para poder practicar y estudiar en casa diferentes ejercicios de comprensión auditiva o comprensión lectora para la comprensión auditiva os recomiendo uno leer bien la pregunta e identificar qué nos piden subrayar el objetivo del ejercicio también es algo muy importante que nos va a ayudar a tener claro qué quieren que hagamos como segundo os recomiendo también escuchar dos veces el audio al igual que vais a hacer en el momento del examen y por último también es de ayuda anotar palabras o frases cortas relevantes para los ejercicios para mejorar en otras palabras la comprensión lectora os recomiendo leer bien la pregunta y sobre todo identificar qué nos piden subrayar el objetivo del ejercicio muchas veces cometemos errores porque se nos ha olvidado qué nos piden la respuesta correcta la incorrecta tenemos que tenerlo claro y subrayar es algo que nos va a ayudar también os recomiendo que leáis el texto varias veces y por último muy importante como ya expliqué antes subrayar palabras o frases cortas relevantes dentro del mismo ejercicio